Hola a todos y bienvenidos a un nuevo IMMBlog, este es el número 53 del blog de Patry y os voy a enseñar las novedades que van a ir llegando este mes de febrero, alguna compra y algún intercambio. Primero os voy a enseñar la compra que hice de la pre-orden de ediciones kiwi, la portada de almas de Victoria Vilches, que era la edición con la cajita, la de pre-orden por el precio normal, que está genial. La edición del libro está muy currada, es tapa blanda con cholapas, tiene 295 páginas y como he dicho la edición está muy chula y tiene algún dibujito entre los capítulos, está muy bien. Y esta edición, aparte de venir con la cajita, venía con un póster firmado por la autora. También dos chapitas, que están muy chulas. Y también este colgante. La verdad es que el precio de la pre-orden estaba genial, a precio normal. La suerte que los que hacían la pre-orden tenían ya el libro, si no, ahora como la editorial kiwi ha retrasado la publicación del libro al mes que viene y van a tardar un poco más en poderlo leer. Y bueno, esto es la compra que hice. Después de mi cumpleaños, Rosa, pondré por aquí abajo su blog. Me regaló, me encontrará en el fin del mundo, en Nicolás Barreu. Desde la editorial es Pasa, es tapa blanda con cholapas y tiene 225 páginas. La letra es bastante grandecita y los inicios de capítulo son normalitos. De este auto todavía no he leído ningún libro, aunque tengo bastantes de él ya, pero tengo muchas ganas de comenzar con ellos. Y bueno, muchas gracias a Rosa por el regalo de mi cumpleaños. También me regaló unos calentadores que están geniales y se lo agradezco a ella y a su madre que me los hizo ella. Y nada, muchas gracias Rosa. Y un intercambio que hice, pero ahora mismo no recuerdo con qué blog. Bueno, era más bien para el grupo de intercambio de Facebook. Pero bueno, me envió Solo un día de Caile Fornat, es tapa blanda con cholapas y tiene 340 páginas. La verdad es que las críticas que he leído de este libro son bastante flojitas, pero no sé, me llamaba bastante la atención la sinopsis y como fue un intercambio, pues nada, lo intercambié. Espero que a ti te guste el libro que te envié y nada, gracias por el intercambio. Y ahora comenzaré por las editoriales. La editorial Versatil me envía Santa Valentina tiene un plan de Regina Román, que es la tercera parte de la trilogía. Me vino con este marca páginas y es tapa blanda con cholapas. Este libro diría que es el más delgadito de los tres. Tiene 237 páginas y 237 capítulos como los anteriores. No tardaré mucho en leerme este libro porque el primer y el segundo me gustó bastante y quiero ver cómo continúa. Gracias a Editorial Versatil, por ejemplo. Después os voy a enseñar unos libritos de que me ha llegado una nueva colaboración con el blog de la editorial Grav, que me envía varias de las últimas novedades, que algunas todavía no han salido a la venta. La primera es Mis días sin ti, de Conejet, que recientemente en estos días he publicado la reseña. También pondré el link por aquí abajo, si le queréis echar un ojo. Bueno, son libros así como si fuera en versión bolsillo, pero un poquito más grandes. Tapa blanda sin cholapas. Todos los libros no llegan a 100 páginas o 100 y poco. Este, por ejemplo, tiene 110 páginas. Bueno, los inicios de capítulo son normalitos. Y bueno, de Conejet todavía no había leído ningún libro y la verdad es que este me ha gustado mucho. Como he dicho en la reseña, me encantó. Aparte que se lee súper rápido, te engancha desde el principio. Y bueno, os lo recomiendo. Este libro creo que salía el 14 de marzo, si mal no recuerdo. Por lo cual todavía no lo podéis encontrar. Pero vaya, os lo recomiendo. Y aparte todos estos libros que me he enseñado de esta editorial valen solo 4,95 euros. Y bueno, creo que se pueden encontrar en la casa del libro o incluso en kioscos. Por lo cual que los recomiendo, sobre todo este que ya le he leído. Otro libro de esta editorial que también he leído ya es Tú de Mente, Yo de Fresa de Olivia Arde. Este sí que ya está publicado. Este tiene 92 páginas y bueno, la edición como la anterior. También me gustó bastante. De Olivia ya había leído otro libro de ella y me gustó mucho. Y este también me ha gustado. Y bueno, este también podéis ver la reseña que lo pondré por aquí abajo. Y nada, quien tenga curiosidad por el libro que se pase por la reseña. Otros libros que me enviaron de esta editorial es Soleares, Diario del Sol de Monica López. También es pequeñito. Tiene 103 páginas. Y bueno, los inicios de capítulo también del estilo. De este, no sé ahora mismo si ya está publicado. Diría que no. Pero bueno, pronto me pondré con él y os contaré. Otro libro es La Voz de Noelia Amarillo. Este salió esta semana. Tiene 115 páginas y los inicios de capítulo también con una cita. Otro es Amame Sin Más de Loles López. Tiene 101 páginas y los inicios de capítulo así. Este creo que todavía no está publicado. El siguiente es El secreto de Emma de Marta de Diego. Y tiene 115 páginas y los inicios de capítulo así. Y por último de esta editorial, Tú me enseñaste Samar de Claudia Velasco. También tiene 114 páginas. Vaya, rondan las 100 páginas casi todos los libros. Bueno, estos libros como son tan fáciles de leer porque son muy delgaditos. Los seguiré intercalando con otros libros que me vayan llegando. Y bueno, muchas gracias a la editorial por los libros. Y como he dicho, ya os iré reseñando a medida que los vaya leyendo. Y bueno, creo que sacan un libro por semana, más o menos. Si queréis saber cuándo saldrán los libros en su página de la editorial Gram de Facebook, van anunciando cuándo ya salen a la venta. Pero bueno, si tenéis alguna duda, podéis preguntarme. Y también de esta editorial me enviaron la revista de relatos cortos de Entrolalia, que también lo hace la editorial. Y bueno, aquí podéis ver todos los libros que van a salir en este formato. Y bueno, es una revista de relatos. Está bastante bien. Y bueno, muchas gracias a la colaboración de la editorial y por los ejemplares. Ahora me paso a la editorial Montena, que me envía de aquí a la luna. A la luna y vuelta, de Mount River. Es tapa blanda con solapas. Tiene 313 páginas. Y bueno, también aquí nos cuenta la segunda parte. Saldrá en octubre del 2014. Aquí tenéis la portada. Y los inicios de capítulo son así, normalitos, como toda la edición de Montena. Desde el que todavía no he leído ninguna reseña, porque creo que salen estos días. Por lo cual, pocas reseñas iba a encontrar. Y bueno, me llama bastante la atención. Creo que es una saga. No sé de cuántos libros. Pero bueno, la saga es La clan de los náufragos. Este es el primer libro. Y bueno, cuando me lo lea, les contaré la reseña. De la editorial Galera. Me envían La nueva vida de Rosberg Gashbey, de Natasha Farrant. Es tapa blanda con solapas. Tiene 285 páginas. La verdad que está, por lo que he visto a simple vista, la edición de este libro me gusta mucho, porque tiene unos detalles muy curiosos. Aquí, mensajes, los dibujitos, como pone el número de páginas, está muy gracioso. Y bueno, los inicios de capítulo también, cada capítulo con el dibujito, tiene así como estrellitas. Y la verdad es que está muy bien. Y la verdad es que la tener entre mensajes y la letra bastante grande, yo creo que se le da muy rápido. Todavía no he leído ninguna reseña de él, pero bueno, espero ponerme pronto con él y ya os portaré. También de la editorial La Galera. Me enviaron Cómo triunfar en youtubers, que son de varios autores. Daniel Fecher, Ernest Codina y Roger Caranday. Bueno, es más bien un manual de cómo subir los vídeos a YouTube, para tener más éxito, para más visitas. Y bueno, la verdad es que la edición del libro está muy chula. Y podéis encontrar estos códigos, que al pasarlo con el móvil te llevan a un vídeo, una aplicación. Y bueno, está muy bien la edición. Nos sale también de youtubers famosos. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Solo le he pegado una ojeada por encima. Pero bueno, también sale Juan Megán. Y aquí salen como youtubers como JP, que son muy famosos. Luz también. Y bueno, está muy bien la verdad. No sé cómo reseñar este manual, la verdad. Pero bueno, ya os haré una mini reseña o no sé. A ver cómo la hago. Después de la editorial en ediciones B, me envían tres libros. El primero es el trabajo de Tim, de Lisabel Labán. Es tapa blanda con solapas. Y tiene 220 páginas. Los inicios de capítulo son normalitos. De ese libro todavía no he leído ninguna reseña de él, pero la segunda sí me llamó bastante la atención. No sé si es una saga o su libro individual. Creo que diría que es una saga. Pero bueno, tendré de mirar bien. También de la editorial en ediciones B, me envían Detrás de Cristal, de Maite Esteban. De esta autora ya había leído un libro. Y la verdad es que me gustó mucho. Y me llamó bastante la atención la sinopsis de este libro. No he leído todavía, creo, ninguna reseña de este libro. Pero bueno, no tardaré mucho en leerlo. Es tapa blanda con solapas. Y tiene 277 páginas. Los inicios de capítulo, como todos los de ediciones B. Y por último de ediciones B, Espérame, de Lisabel Nauston. También tapa blanda con solapas. Y este tiene 363 páginas. Y los inicios de capítulo están de normalito. Tampoco leí ninguna reseña todavía de él. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Ya os contaré. De la editorial Destino, me envían Si el amor en una isla. De Esther San, autora que tengo muchas ganas de leer. Porque no he leído nada de ella. Y la anterior trilogía que sacó, la verdad es que también la tengo pendiente. Y tengo muchas ganas de leerla. Este libro, de momentos, las reseñas que he leído lo ponen súper bien. Por lo cual, no tardan en mucho leerlo. Estaba blanda con solapas. Tiene 394 páginas. Y los inicios de capítulo, así, normalito. Lo he dicho. Este seguro que serán de mis próximas lecturas. De la editorial Planeta. Me envían Puedo soñar contigo. De Blue Jeans. La tercera y última parte de la trilogía. Estaba blanda con solapas. Tiene 475 páginas. Diría que es el más gordito, creo. Y los inicios de capítulo son así. Todavía no había comenzado la trilogía. Visto que al final se iba a alargar a tres libros. Pero ahora que ya sé que es el último libro. Me los leeré los tres de golpe. Porque la verdad es que he leído muy buenas críticas de ellos. Y tengo muchas ganas de probar ya a Blue Jeans. Esto es un envío de un autor. De la editorial El Ide. Este es el amuleto de Abraxas. De Guillermo de los Mozos. Es un libro de tapa blanda sin solapas. Tiene 167 páginas. Y los inicios de capítulo son así. De este libro la verdad es que no he leído nada. El autor se puso en contacto conmigo. Para ver si quería reseñar su libro. Y la temática del libro no es una temática que me suele gustar. Pero la verdad es que las series no se pintaban bastante bien. De aventuras. Y bueno. Ya os contaré cuando lo lea. Aquí podéis ver el autor. Y nada. O sea, la reseña cuando me lo lea. Y para terminar la editorial Suma de Letras. Me envía las novedades de este mes. Lo primero es El Desconocido. Que es el principio de una saga. Solo una noche. Este es el número uno. De Gira Daivist. Es tapa blanda con solapas. Tiene 269 páginas. La letra es muy grande. Con lo cual se le era muy rápido. Y estos son los inicios de capítulo. Tampoco he leído nada de esa saga. Este libro salió en enero. Y también me han enviado esta. Que es la segunda parte. Expuesta. Que ha salido en este mes. También es tapa blanda con solapas. Tiene 269 páginas. Aquí ya podéis ver la tercera parte. Como será. Que supongo que lo publicarán uno por mes. Por lo visto. Y bueno. Los inicios de capítulo. Son igual que el anterior. La verdad es que como se lee. Tiene pinta de leerse muy rápido. Por la letra que tiene. Y como ya salen tan seguidos. No tardaré tampoco mucho en leerlo. También de suma de letras. Me envían. El amor. Enbocado de nata. De Elizabeth. Flumeri. Y Graviela. Giacometti. Bueno. Yo con mi. Los apellidos raros. No yo. Esta paulanda con solapas. Perdón. Y tiene. 327 páginas. Los inicios de capítulo son así. He visto que entre los libros. Podéis encontrar. O al menos. Por el final. Alguna receta. Que me parece curioso. Y bueno. De este libro. No he leído ninguna reseña. Por ahora. Bueno. Como me enviaron. Las novedades. Simplemente. Pero la verdad es que. La sinopsis. Pinta bastante bien. Tiene que ver algo de. De la cocina. Por lo cual. Seguro que me gustará. Y. También tiene la letra bastante grande. Por lo cual. Creo que se leerá rápido. Otra novedad de suma letras. Que este sí que tenía bastantes ganas. Es. La felicidad debe ser algo así. De Jennifer E. Smith. Esta paulanda. Con solapas. Tiene. 403 páginas. Y los inicios de capítulo. Son así. También he visto que tiene. Entre las páginas. Algún email. Que eso también hará. Que sería más rápido. Y bueno. Tiene bastante buena pinta. Este libro. La sinopsis. Ya. Antes de que me enviara. Me llamaba bastante la atención. Y seguro que. Este será de mis prioridades. En las próximas lecturas. Y por último. De la editorial y de este IMM blog. Un inimitable desastre. De James M. Curie. Que es la segunda parte. O no. Ahora no sé si es la continuación. De maravilloso desastre. O no tienen la que. Tendré mirarlo. Bueno. Esta paulanda. Con solapas. Y tiene. 465 páginas. Los inicios de capítulo. Son. Así. Bueno. Este no he leído nada. La verdad es que. Como me han llegado hoy. No sé si. Es. La segunda parte. De maravilloso desastre. O no tiene nada que ver. Porque como pone. De la autora. De maravilloso desastre. Tendré que mirarlo. Pero bueno. Ahora si no. Si también pinta bastante bien. O sea que. Me pondré. Con él pronto. Y nada. Ya he terminado. Con los libros. Que me han llegado este mes de febrero. No creo que en estos días. Me lleguen nada más. O espero. Y nada. Ya os traeré un nuevo. Yemen blog. En el mes de marzo. Muchas gracias por verme. Y un salidito. Un beso.